Gracias al trabajo de este gran equipo que tenemos hoy en México, como el T&T, que se compone de más de 18 mil colaboradores, hicimos el despliegue de esta red y también hicimos una expansión en cuanto a nuestros puntos de distribución, nuestros puntos de presencia para interaccionar nuestros clientes. La red de 4G LTE, si la comparamos con la red que teníamos antes de que llegara AT&T a México, nos da velocidades hasta 6 veces mayores de las que ofrecía la red de 3G. Entonces esto es un avance muy importante en términos de tecnología y sobre todo de experiencia para el usuario. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes el último producto de AT&T en México. Se conoce como AT&T Internet en Casa. Esta es una solución que está diseñada para conectar a los hogares mexicanos a través de nuestra red móvil de alta velocidad. Es decir, estamos tomando ventaja de nuestra infraestructura de red móvil para ofrecer servicio de conectividad en la casa de nuestros usuarios. Para compartirles más sobre este innovador producto, me gustaría ahora invitar a Jesús Cancino para que nos cuenten más sobre este emocionante lanzamiento. Y de nuevo, muchas gracias por estar hoy aquí. Efectivamente, hoy es un día muy importante para nosotros, sobre todo muy emocionante para nosotros con AT&T. Estamos presentando nuestro más reciente producto que, como ya les comentó Claudia, se llama AT&T Internet en Casa. Cerca del 50% de los hogares en nuestro país no están conectados a Internet. Un hogar sin Internet es un hogar sin herramientas de educación, sin herramientas de desarrollo, en donde los niños no tienen las mismas ventajas que sus compañeros con Internet para enfrentar sus retos. Igual que los padres no tienen la oportunidad de seguirse dedicando y desarrollando. Y además de todo esto, es un hogar sin herramientas de entretenimiento que no pueden consumir, lo que hoy afuera está disponible en el mercado de detenimiento. Estamos convencidos de que AT&T Internet en Casa viene a cerrar la brecha digital en nuestro país. Viene a darle oportunidad a todos sus millones de hogares de estar conectados al Internet. Y este producto, además, hoy permite a los hogares mexicanos disfrutar de nuestra red 4G LTE desde la comunidad de sus hogares. Y nos hemos dado la tarea de AT&T de crear un producto sumamente fácil de contratar, de instalar y de usar. Y con esto lo que pretendemos es seguir conectando cada día más y más de magnificados. Cuando solo visitar nuestra tienda, los consumidores contrataron comprar AT&T Internet en casa, llevarlo en una caja hasta su hogar, conectarlo a la luz, seleccionar desde su dispositivo móvil la red Wi-Fi de nuestro servicio y listo. Es todo lo que tienen que hacer. Es un servicio que no necesita ni de instalaciones, ni de una visita de un técnico, ni de servicios adicionales que el cliente no desea contratar con intervención de paga o telecomunica. Solamente van, contratan nuestro producto de cliente desde casa, lo buscan a la luz y ya tienen Internet. Los usuarios pueden elegir entre dos opciones. De manera introductoria, en México estamos lanzando dos productos. Un producto de 5 MB de velocidad, con un precio introductorio de 200 pesos al mes. Y una versión del mismo producto, que te da hasta 10 MB de velocidad, con 350 pesos al mes. Estas son las versiones de nuestro producto AT&T Internet en casa, para los pagos. A finales de mes, estaremos también lanzando una versión del mismo producto, pero para repago. Para disfrutar de este producto, es importante adquirir un módel de Internet, que se conecta a nuestra red móvil, como ya lo mencionaba, claro. Nuestra red móvil 4G de teléfono. Este producto se puede comprar tanto de contado, como en pagos. Y los pagos pueden llegar a ser incluso de 20 pesos al mes, dependiendo del cliente. Y nos gustaría invitar a verme, como en el computador, para que nos enseñen lo sencillo que es disfrutar de AT&T Internet en casa. Hola. ¿Cómo tal? Bernardo, por favor. Perdón, 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 perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno. Bernardo, gracias. No, nadie saluda más que ella, porque está, por la razón. ¿Quién quita esto? Este, yo por ti yo te puedo ver. ¿Tú querés? ¿Tú querés? Bueno, son personas inteligentes, son periodistas de tecnología. Aún así necesito que pongan todas... Bueno, también hay muy grandes youtubers, pero incluso ustedes pueden lograr esto. Solamente hay que poner mucha, mucha atención. ¿Me ayudas, por favor? Claro, sí. Yo les he explicado este sí, Bernardo. Bueno, gracias por decirme, Bernardo. Hay que ubicar el módem. Dentro de todos los aparatos que hay en su casa tiene que usted elegir el módem. Ese es el primer paso y es relativamente complicado. Después tiene que usted buscar un, pues le llamamos cable, ir hasta la parte final. Hay un cuadrado negro. Puede ser de otro color. Sí. Y después notará dos partes metálicas acá. Yo y todas las personas que sabemos le llamamos patitas. Esa es la forma tecnológica correcta de llamarle. Usted tendrá que buscar en su pared, en un eliminador, en algún lugar, las dos ranuras que coinciden con estas. Tiene que tener cuidado. Si sus ranuras están en forma vertical o horizontal y esto está al revés, no se va a lograr. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Ya quien logra hacerlas coincidirlas, se enfuja hasta que, pues básicamente, la fuerza los joules que usted esté aplicando contra la pared o superficie, ya no le den más. Hasta ahí es suficiente. Y se prende. Y ya tiene usted internet. Básicamente eso. Eso es todo. Las pinzas son para quitarle unos deditos de la nariz. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. No, no, no. No, no, por favor. Bien, bueno, eso es tan complicado es conectar AT&T internet en casa. Ya vámonos. Bueno, yo llamo City, es esperado que venga a instalarme internet, no puedo salir, mejor contrata a AT&T internet en casa. Y además es muy fácil, solo conectas el modelo y listo. Pues bueno, pues vamos de fiesta, ¿no? Bien, no, 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 primero una nariz y cuando me en baño. AT&T internet en casa, solo conecta el modelo y listo. No, 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 no.